Corriño, circuito de cars, hay un concurso, un juego de pistas con coches clásicos no ponen si es SEAT, si es FIAT SEAT AVART 1000 pone ahí ASIENTOS DE RALLY HUELE A COCHE CLÁSICO DUCK D CIRCUITO DE CARS DE PORRIÑO UN SEAT 850 UN FERRARI UN TOYOTA CELICA UN TOYOTA CELICA UN TOYOTA CELICA UN TOYOTA CELICA